La información que pasa por ECO, está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 ¡Qué bien la hiciste! Doble parrilla, arriba y abajo. Y con dos chimeneas, el mejor tiraje. Frigobar anexado, ¿el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. Ah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí, ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto a la acción crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar Jamón crudo con hueso, cabaña argentina. El regalo corporativo ideal para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos. Jamón crudo con hueso de 8 kilos. Jamonero de madera y acero inoxidable. Cuchillo feteador de diseño exclusivo. Delantal ecológico y una caja diseñada para contener además dos botellas. El regalo Sibarita por excelencia de cabaña argentina. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el combo único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más dos líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo. Todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, Internet afuera. Arnet y personal. Promoción varía hasta el 31 de 12 del 2017. Más información en arnet.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. En Banco Macro queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Por décimo año consecutivo, Ford realizó su competencia nacional de habilidades técnicas y de servicio al cliente. Las pruebas se llevaron a cabo sobre un Focus Titanium 2.0 y se entregaron como premios principales dos Ford K Cell 1.5 L. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Pro Fertil, vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, él tiene parte de magia y puede ver destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso. Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar barra adopción. Vamos, Buenos Aires. Sumate a Baco Club, club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno La educación es el eje principal de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Acá estamos de vuelta polémica en el business de los jueves. No se olvide, está en la polémica de los lunes, que es así más concurrida. Y la de los jueves, que nosotros siempre empezamos en Soledad y a ver... ¡Ay! ¡Llegó Claudio de Estefano! Pero qué bravo está el tráfico, vio. A mí me dijo el servidor público que me trajo en taxi, me dijo, esto es culpa del Partido Independiente. Ah, claro. Fue Independiente. Bueno, pero en Avellaneda. Yo me cuento entender que si hay tal cual un partido en Avellaneda, la 9 de julio. O sea, yo venía de Palermo para acá. Dije, esto es por el Partido Independiente. Pero vio que el tachero dice lo que quiere. Sí, cualquier. Dice lo que quiere. No le creamos a la situación. Qué lindo tenerlo de Estefano. Permítame, porque a veces esta polémica... Usted sabe que esta polémica a veces yo la transcurro en solitario. Sí, claro, sí. Pero con los polémicos aguantan en línea, ojo, ¿eh? Sí, hoy tenemos algunos. Hay polémicos que aguantan en línea, le aviso. Yo llamo y los polémicos se nos van, vamos cubriendo el espacio. ¿Bien? Mire, la cosa en los temas que a mí me interesan, un poco preocupados, porque el vino estaba... Muy caliente. Muy preocupado. No, pero estaba muy preocupado hace dos semanas. Ahora está enojado que es algo distinto que preocupación. A ver, explícalo por qué. Tratá de convencerme por qué no hay que poner un impuesto al vino. No, 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 es algo muy... Primero porque por ley se lo reconoce como un alimento. Por la ciencia se reconoce como un alimento saludable, además, para los adultos, tomado moderadamente, qué sé yo, lo recomendaba Favaloro y demás. Segundo porque da una cantidad gigantesca de mano de obra en zonas... Pensemos que Mendoza es 97% árido y el 3% que está manejado por la mano del hombre y el riego artificial es la que alimenta toda la industria del vino en Mendoza y en gran medida para el país. Pero da de comer en Catamarca, da de comer en La Rioja, ni que hablar en San Juan, da de comer en Salta, está dando de comer en Tucumán. Es decir, hay vinos de altura en Tucumán con una calidad excelente y en general es mano de obra intensiva. Aparecen cosechadoras mecánicas incipientemente... Perdón, el Alto Valle de Río Negro. Hoy hay hasta una asociación... Hay mucho negro también. ...de productores gastro... Hay mucho negro también, ¿no? ¿Hay mucho negro? Negro, ¿no? ¿Usted dice en la producción? Un poquito, ¿no? Pero usted sabe que especialmente si son pymes, si no trabajan algo en negro no pueden funcionar. Pero esto es cualquier pymes. Tráganme la que quiera, ¿eh? Déjenme el nombre de la que quiera. Una pyme, yo con lápiz y papel. Si por cada 100 mangos pagan los impuestos, tienen que pagar 101. Uno más aparte de lo que entraron. No, no, no hay forma. Pero esto es algo de manual. Entonces, la verdad, hay una enorme dificultad por el dólar estacionado, una enorme dificultad para exportar. ¿Por qué? El dólar. Venimos con el dólar tranquilo desde hace un par de años, podemos decirlo. Y al mismo tiempo, el exterior no admite. Si yo digo 15 dólares en mi botella de vino, no me van a pagar 15, 60. No pagan más de 15 dólares. Y entonces los muchachos ajustan por todos lados y han bajado las ventas al exterior porque ya no da por tanto. Entonces, aumentamos los salarios por las paritarias. Aumentamos todos los costos de luz, todo lo que hace falta para que funcione una bodega. Le planchamos el dólar para que no se pueda exportar. Y después decimos, además le vamos a poner un impuesto. Están declinando las ventas y, bueno, va a ser que cueste más caro el vino. Entonces los muchachos miran al espejo y dicen, me están bromeando. Este es el problema. A Champagne también le pegaron. No, le pegan a todo. Por eso, a Champagne también le pegan a todo. No, a todo, a todo. Le pegan a todo. También le pegan a la cerveza, ¿no? Sí, sí. No, no, por eso. Acá yo he escuchado, yo por parte, no soy economista ni lo quiero ser, de lo que hablo siempre de mi experiencia y mi sangre de empresario a través de muchos años. Es real que vos mirás las medidas y los ajustes son todos para el sector privado. Y yo te voy a dar un ejemplo, yo no objeto a la gestión de Macri en la municipalidad y tampoco a la de Rodríguez Larreta, pero te doy un ejemplo. En el año 84 le hacen un reportaje a Julio César Zagué, que era el intendente puesto por Macri, por Alfonso Sim, en esa época el presidente de la Nación elegía al intendente. Le hacen un reportaje y él dice, la verdad que la tarea del intendente de la Ciudad de Buenos Aires es abrumadora por la magnitud que tiene y porque yo pienso de todas las mañanas las decisiones que tome durante ese día pueden afectar la vida de 60.000 familias que viven de la municipalidad. Hoy hay 140.000 empleados y no hay más trabajo porque se privatizaron funciones como era la limpieza, antes había una dirección de limpieza, ahora está privatizada, no hay más funciones, hay menos funciones. Hay 140.000 familias, por decirlo de alguna manera, que viven de la municipalidad. Obviamente entre 60 y 140 algo debe haber que reacomodar para que no lo paguemos los vecinos con los aumentos que tienen que hacer para atender a las obras y los 140.000 salarios que no se sabe bien qué es lo que hacen. Hay 360 direcciones municipales que comprenden despacho, teléfono, celular, secretaria, automóvil y chauffeur, todo director municipal, de los 360, automóvil y chauffeur. Cuando yo era más joven, y seguramente vos lo tenés que recordar, llegó en su momento el doctor Meni me dijo que se acababa el coche para los funcionarios oficiales. Y vimos ministros viajando en subte, Gustavo Belli fue el primero en salir y se mostraba circulando por subte y la mar en coche. Eso no queda nada, se arrasó todo, volvieron los autos. Yo no te quiero contar por mi experiencia de paso por la función pública lo que es el rubro talleres de automóvil. No te puedo decir lo que es. Los autos cero kilómetros se descomponen a los 15 días de salir a esa agencia, y los arreglos nunca son menores. Un día descubrimos en un importante banco oficial que las camionetas que hacían el crédito interno del banco, tenían en Capilla del Señor un taller donde las camionetas nuevas le cambiaban el motor por motores viejos. Esto lo descubrió un presidente importante que era conocido mío, y me dijo, mirá, lo que descubrimos es esto, el viaje de tal lado a tal lado, había una demora en Capilla del Señor que nunca teníamos que era. Le sacaban las ruedas, las camionetas nuevas se transformaron en camionetas de tres años en un minuto, ¿viste? Entonces, todo esto sigue sucediendo. Entonces, me parece fenómeno, vamos a hacer una justicia, apriete no más el cinturón a la clase media, sigamos con esto, pero todo el apriete es para el sector privado. Se siguen afalando en los talleres de automóviles, sospecho, digo, no afirmo, que si se hacía se debe seguir haciendo. Entonces, esta es la sensación un poco que flota en el aire, que creo que el Congreso, el del vino es un sapo que no se van a tragar. El del vino es un sapo que no se van a tragar. ¿Querés que la pierda? Yo creo que le van a dar vuelta esa tortilla. Algunos gobernadores también están a full, ¿no? Con el tema del azúcar, cómo le pega, digamos, hay varias provincias. Sí, 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 sí. Que yo calculo que el gobierno también lo que está esperando es que las provincias ajusten, ¿no? Y lo usa como negociación. Pero es fatal. Si en la nación el empleo público es la forma de satisfacer la familia y los amigos en el interior del país, esto es el único motivo por el cual yo quiero un puesto público, para poner a toda mi familia. Y lo malo, que viene al ejemplo de la Municipalidad de Buenos Aires, es que nos vamos y con un problema de solidaridad gremial, los políticos que nos suceden dejan a nuestros amigos y a nuestros parientes porque no puede ser. Hoy sabemos, vos sabés, tiene nombre y apellido, hay un gran nepotismo en el gobierno. Hay un gran nepotismo. Y entonces el reflejo que da ese nepotismo... Por ahí mi hijo es el más capaz, por ahí mi mujer es la más capaz. Pero venimos a estar diciendo que De Vido se hacía controlar por su mujer, que este ponía el primo, que la fiscal era la sobrina. Y vos mirás ahora y decís, pero pará, no es tan diferente, es un poquitito más pudoroso, pero no es tan diferente. Entonces es una pena. Ahí yo creo que son cosas fáciles de corregir. Y te repito, exijámosle al sector privado que ajuste algún cinturón, que ponga alguna moneda más de las que viene poniendo, pero le tengo que mostrar yo una carta en la que diga, muchachos, yo voy a hacer esto. A los jubilados no les puede decir, les voy a sacar 100.000 millones, cuando el ANSES sigue haciendo campañas publicitarias. Cuando el ANSES se le sacó guita para darle guita a la gente que nunca había aportado. A la pobre colla de la quebrada que nunca aportó y que tiene 70 años, no hay que darle algún tipo de ingreso sustentable. Sí, para que se sustente. Yo creo que sí, pero no tiene que salir del ANSES, porque el ANSES no es dinero del Estado. El ANSES es dinero de los que aportamos, tuyo, mío, era de mi mamá. Es de los que habíamos aportado. Entonces, si vamos a hacer ese bienestar que hizo en su momento el gobierno de Cristina, que te repito, creo que hay situaciones que atender el viejo. En 5 años no le puedo decir, lo lamento viejo, vos no aportaste, pero si yo era un pobre tipo que laburaba el abriego en una finca de Salta, de Formosa, que quiere que aporte, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que a esa persona hay que atenderla. Estoy convencido que hay que atenderla. Pero no con la guita del ANSES, que no es del Estado. Y el Estado dispuso de la guita del ANSES. Entonces, ahora salgo a los que aportaron, digo, ¿sabes qué? Vas a tener que cobrar menos, macho, porque... 100.000 para lo menos, por lo menos por año, porque yo estoy atendiendo cosas que vos no autorizaste ni me pediste permiso para hacerlo. Estos son los conceptos que creo que son de filosofía, de ética, de cosas que están manoseados, ¿viste? Yo como jubilado digo, muchachos, hace 7 años que quiero cobrar lo que me deben y no puedo porque me siguen insistiendo en la guita. Entró un lote de los que nunca aportó, entre los cuales hay parientes míos, te lo cuento, y a esos les aumentan más que a mí. Con lo cual, hay tipos que ganan más que yo, y digo, pero alguien está loco, yo aporto millones de dólares, no de pesos, al sistema a través de los años. Entonces, hay que darle un retoquecito a esta cosa. Pero te repito, es por una cuestión más ética y de justicia, por otra parte, ¿no? Entonces, está bien, siempre es como yo digo cuando sé ese listado, ¿cuáles son las 5 mejores pizzerías? Te insulta el 90% de la ciudad de Buenos Aires porque no nombraste la de él. Sí, claro. O la de ella. Inevitable. Entonces, acá es lo mismo, bueno, empiezo a tocar, a hacer algún recorte, y seguro que a los que les toqué un poquito la cola, esos van a reaccionar. Hay un gradualismo, tanto en lo impositivo como en lo laboral, que es el estilo Macri, por lo menos desde que está en el gobierno, que no era el estilo que tenía en Boca, ¿eh? Ahí en Boca, él era mucho más de shock. Una vez me conté, el otro día, en un almuerzo de networking, ¿qué tal, Ricardo? ¿Bien, todo bien, tranquilo? Yo, don Ricardo Matnett, lo tenemos acá. Muchas gracias. Me contó Salabert, que era el arquitecto que reformó la bombonera cuando entró Macri, ¿no? Y en un momento había una duda de si la torre, la famosa torre que tenía la bombonera, había que tirarla abajo o no para hacer plateas, ¿no? Y entonces Mauricio le pregunta, nos contaba el arquitecto, ¿cuántas plateas dejamos de tener si mantenemos la torre? 350. Tirá la mañana. No, tirá la mañana. Tirá la mañana, ¿no? Tirá la mañana. Entonces, en algunas cosas, podemos decir que es una política de shock, ¿no? Y en otras tenés que ir pisando huevos, ¿no? Sí, sí, pero de un lado le están diciendo que se está cuidando mucho de pisar huevos, del otro dicen que es un insensible. Es difícil conformar a todo. Lo voy a poner como un ejemplo de cuando era dirigente scout y yo fui un poco el que impulsó las olimpiadas scout, ¿no? Me gustaba mucho. Y entonces me tocó hacer en la parroquia San Pablo de Turdera, digamos, todos hacían los típicos juegos de los escabos, el de los nudos, el del huevo podrido, ¿no? Y yo, muchachos, hagamos béisbol. En ese caso, softball, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué? Se me ocurrió hacer el softball. Como nadie sabía cómo carajo se jugaba el softball, yo algo había aprendido, entonces hice de árbitro. Y en el softball, como en el béisbol, vos tenés que tirar la pelota del hombro hasta la cintura, una parte de la cintura, no me acuerdo muy bien. Entonces, digamos, si vos tirás la pelota y va arriba del hombro, es out y si no es strike, ¿no? Entonces, claro, imaginate, si en un partido de béisbol con toda la tecnología está difícil, imaginate, los padres de los scouts, los scouts, ¿no? Y una pelota que iba a medio centímetro arriba o abajo del costo. Yo decía strike y tenía 50 que me puteaban de un lado y después decía out y tenía otro. Siempre listo para la queja. Sí, entonces ahí, digamos, una parte de la biblioteca siempre te va a estar pegando y la otra no. Ricardo, ¿cómo viste vos este tema en las empresas que vos trabajás o en las que hablaste, en el mundo empresario, el tema de las dos reformas? Mirá, venía justo pensando en ese tema, en ese tema para charlar acá también, ¿no? Y la mía es una óptica distinta. Vos sabés que estaba pensando hoy, estaba escuchando los comentarios y las quejas de la gente de Tierra del Fuego sobre el impacto de la reforma impositiva, ¿no? Y me quedé pensando que, claro, en este país tenemos siempre una visión tan de corto plazo que en el fondo lo que uno tendría que medir acá es si la política de 1972 cuando se decidió crear el régimen de desarrollo para hacer soberanía, si esa política fue efectiva o no. Y nadie está hablando de eso efectivamente. Estamos hablando de un cambio impositivo, pero en el caso de Tierra del Fuego lo que es muy relevante es medir, ok, esa política fue efectiva, no fue efectiva y lo que está pasando es que si el costo de sostener esa política es suficiente o es eficiente o no, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, lo que se quiso hacer en su momento fue desarrollar la Patagonia en el sentido de proteger la Patagonia creando civilización y creando enclaves en el sur para, obviamente, para protegernos del avance extranjero en teoría y para evitar conflictos. O recuerden que esto fue inclusive anterior al conflicto del Beagle del 78, ¿no? Estas son decisiones anteriores. Y en el fondo, bueno, se planteó una política de Estado que tiene un costo y lo que está pasando ahora es que está entrando en la volteada con este tema de la reforma impositiva, una discusión que para mí es una discusión de política de Estado y de eficiencia de esa política de Estado. Creo que particularmente, mira, yo no soy un gran defensor de la industria en Tierra del Fuego porque creo que como industria no aporta mucho valor, esta es una opinión absolutamente personal, pero sí pienso que como política de Estado creo que ahí estamos teniendo que desdoblar la discusión. Yo creo que este gobierno ahí se equivoca y creo que tendría que hacer un desdoble de esa discusión, ¿no? En el fondo uno podría preguntarse, ok, y si hubiera en vez de esa política de Estado poner una base militar o poner etcétera o poner lo otro, ¿qué hubiera sido el costo de cada una de esas políticas de Estado? Eso lo venía pensando por un lado. Por el lado del vino es diferente, creo que la política o el caso de Mendoza es bien diferente, creo que ahí es un tema bastante distinto que tiene que ver con las industrias locales o las industrias regionales y entiendo a la vicegobernadora Montero en su queja, la entiendo desde la base, pero creo que en algún lugar ahí el gobierno le doy más la razón o más la derecha al gobierno de Macri. Me preguntabas cómo lo ven las empresas, mis clientes todos preocupados peresperanzados. Por supuesto, mis grandes colegas, que algunos de ellos son monotributistas todavía, todos preocupados con el tema, los entiendo, pero por el otro lado creo que la equidad fiscal hace que empecemos a plantearnos o aceptar esas situaciones. Así que eso es un poco lo que veo hasta el día de hoy. Todo el mundo preguntando, mucha pregunta, es como si hubiera venido el blanqueo, también está todo el mundo preguntando cómo me pega, cómo me pega. He visto de nuevo a las consultoras con la misma estrategia del blanqueo de empezar a asesorar rápidamente y salir al ataque y ofrecer soluciones o ayudas a eso. Pero además hay que tener en cuenta, muchachos, hoy vi, todos creo que nosotros los polémicos vimos, el borrador de proyecto de ley. No es el proyecto de ley, es el borrador del proyecto de ley. Tenemos que ver qué ley sale. Una vez que salió la ley, tenemos que ver cómo se la reglamenta. Se reglamenta artículo por artículo, esto ya sabemos cómo es, y los abogados sabemos que por vía de la reglamentación una ley que dice blanco termina diciendo gris oscuro. Vos decís, no, 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 decías, pará, pará, el artículo dice blanco y vos reglamentate y termina diciendo gris oscuro. Hoy me pasó en el ristreto que lo abrí con dos, una fusión del estudio de abogados y otro cómo se rearmaron cuando se le fue la gente. Vamos a explicarle a la gente, hay un estudio de Alberto Moreno, de nuestro amigo Mox, entre ellos, se asociaron con un grupo de abogados que se habían ido del estudio Mitrani, ¿no? Y entonces cuando tenía que buscar un recurso para explicar lo que es un M&I, una fusión de adquisición, en este caso, o fusión, entre dos estudios de abogados. Háganse cuenta que es muy difícil hacer una fusión entre empresas cuando lo hacemos lo común de los mortales. Imagínense cuando todos los que están en la mesa son abogados, ¿no? Yo te digo que la discusión más grande debe ser en qué número va tu apellido. Si va preguno, segundo o tercero. Ahí a veces se sortea, aunque el nombre de Bertolt Moreno es muy antiguo. Nosotros creamos que es un nombre de un prestigio internacional enorme, ¿no? Imagino. Acordate el fondo, acordate el fondo. Hicks, News, Titan, First. Pobre First, nunca parecía, porque todos decían Kicks, ¿no? Kicks era mucho más corto. Sí, así que... Vos sabés que aprovecho, Claudio, mil gracias, mil gracias al Costa Galana. Impresionante. Mil gracias a la gente de Álvarez Salguelles. Una tensión, un detalle. Contá, contá qué pasó. Cuente, no sé de qué está hablando. Voy a contar, como miembro al ristreto, apareció ahí el amigo de Estefano Público, que había una oportunidad para quienes quisieran jugar al golf. Había un obsequio. ¿Usted se anotó? Me anoté y salí tarde, interesantísimo, porque me manda el caballero diciendo, yo tarde pidaste a Ricardo, y a los dos minutos aparece una corrección. A ver, vamos a explicar. Me llama el responsable de comunicaciones de los hoteles Costa Galana y me dice, che, Claudio, me olvidé este año avisarte con tiempo, me avisa un miércoles, esa noche, me avisa que tengo dos lugares para el torneo de golf. Entonces el jueves lo saco rápido, 7 de la mañana lo mandé para los que pican primero, para que se puedan organizar. Y entonces se anotó Agustino Reilly, que fue el primero que llegó, y después se anotó Marcela, que era otra ristreter, y justo después vino Ricardo atrás. Y Marcela León. Y Marcela me llama a las dos horas y me dice, che, me olvidé que no podía o nada, entonces tú ahí entraste. Va mi agradecimiento a Marcela León, entonces. Por haberse bajado. Por haberse bajado. Totalmente. Se perdió un gran torneo, la verdad que la gente de Costa Galana es fantástico, y el Mar de Plata Golf Club. El Costa Galana es de esos hoteles, yo que viajo constantemente por el interior, el Costa Galana es de esos hoteles que tienen absolutamente nivel internacional, son world class, es decir, tienen las habitaciones, los salones, la calidad de desayuno, todo tiene un nivel que es algo fantástico. Estábamos hablando el otro día con el... Este es lunes. Tuvimos una comida pequeña entre el Ministro de Turismo de Tierra del Fuego y el Secretario de Turismo de la Nación. Una comidita más bien chicuela. Y hablamos en la intimidad del Hotel Aracur. El Hotel Aracur es un hotel mundial. Contame, contame que yo me voy en febrero. No, no, te morís, te morís. El Hotel Aracur es de esos lugares... Ushuaia. En Ushuaia yo fui buscando, yo generalmente trato de serle útil al que me invita a encontrarlo de pelos en la leche. Sí. Porque si vos le digo, mirá... Cascarrabias, va. No, no, no es cascarrabias. Mirá, no cambiaron el papel higiénico, no hicieron tal cosa. Las toallas yo las había puesto que no quería que me las cambiaran y me las cambiaron. Yo les cuento esas cosas porque si no vos no te enterás nunca. Los clientes no son de ir a contar. Mire, señor, puse el cartito que no me cambien la toalla y me cambiaron la toalla. Yo como soy, viste, asociación amiga de la Patagonia, cuidamos la naturaleza, nunca, yo no cambio las toallas todo el día en mi casa. Ninguno cambia la toalla todavía en su casa. Entonces como me dicen, mire, va a tardar dos días. ¿Quiere que le cambie la toalla? No, no me cambié la toalla, no lo preciso. Guau. Entonces empecé a buscar los detalles y no los encontrás. La vista que tiene es de morirse. Tiene una pileta in-out que terminás como bañándote en bandejas, saliendo de una sierra sobre el canal de Beagle. El desayuno es... ¿Crees que estás en un buen hotel de París? En Morphy que hay es una cosa extra. La calidad es extraordinaria. Las habitaciones son extraordinarias. La habitación tiene un tablerito para que la manejes que, para los viejos, yo demoré creo que una hora a entender bien cómo era la cosa. Vos pones la hora en que querés que te despierte. Si querés que mientras te despierta, ya te vaya abriendo las cortinas. Sí, yo quiero que me despierte y vaya abriendo. Desde la cama, remodelando, ya empiezo a ver el mar y qué sé yo. Le podés poner qué tipo de música querés que te despierte. Qué sé yo, la Marcha Triunfal de Aida o Pajaritos en el bosque triviliando por ahí. Yo puse Pajaritos. Entonces, como me tenía que levantar siete y media de la mañana y allá es de noche, sobre todo, yo estaba en mayo. Empezó, piripipipipipipipipi, ¿qué es esto? Estoy borracho, la curda que me quedó. Y empiezo a ver que se empieza a abrir la cortina, empiezo a ver la ciudad iluminada abajo. Digo, yo no puedo creerlo. Así debe ser. Por supuesto, regular, la calefacción y todas las pavadas que tiene todo hotel de cuatro estrellas, tres estrellas para arriba. pero es algo que es abrumador y bueno, y un día ya fue pero yo reconozco que era un mimo total que termino de almorzar y me dicen bueno, este se escucha como un ruido a lo lejos y me parece un señor y dice, lo vienen a buscar al señor Maglione entonces algo, habían traído un helicóptero y me sacaban a recorrer en helicóptero la isla, Claudio yo me pellizcaba pero en serio, era como de ensueño era una cosa que lo tomás vos si querés no tenés ningún problema bueno, cerrando para Álvarez Álvarez Arguelles, bueno es una cadena que tiene varios, 4 o 5 hoteles en Mar del Plata tiene Liruña, por ejemplo tiene Rivera, por ejemplo que está más pensado ahí para sindicatos Liruña, que es un histórico hotel, y tiene el grande, que es el Costa Galana el Costa Galana no, Claudio, dejame que te añada porque es mucho más que eso yo me quedé sorprendido administran una cantidad interesante de hoteles a eso iba, claro Salta en Tucumán y aparte departamentos tiene una división de flats también acá en Capital en el Hotel Bel Air que está ahí en Recoleta también administran departamentos y ahora abren uno acá en Cerrito y acá nomás a una cuadra Flor de Grupo la verdad que para mí fue una sorpresa mirá que vienen los muchachos bueno, eso te lleva también una de las reflexiones que hablábamos con la gente es cómo ha cambiado la industria hotelera en Argentina cómo ha progresado en los últimos 15, 20 años es notable el cambio que ha tenido esa industria no, no, por suerte y el turismo internacional lo dice que son los que están más acostumbrados dicen, mirá yo me siento cómodo vos tenés que tener en cuenta ahora lo están de nuevo reformando completo el Hotel Alvear de Buenos Aires es un hotel que tiene reconocimiento mundial pero aparece entre los 10 stars del mundo por sus sábanas de seda y los pisos con balé vos tenés un piso que tenés un balé un pibe que le decía andame a comprar cigarrillos el tipo desaparece y aparece con los cigarrillos y le decían tenés que tener la tarasca ¿no? se entiende el puento del balé yo prefiero tener a nuestro productor Martín de Estefano no es en fin no tiene el fisirruror del balé con un bombín puede ser altura tiene percepcionista percepcionista alfaena puede ser ¿entró el productor al salón? ¿tiene algo que decir? no estamos pasados estamos pasados ya empieza el conductor de nuevo a guardarnos en el uso democrático de la palabra PF baja el precio de la nafta no insultes hable ahora hable PF baja el precio de la nafta a 1,5% había subido un 10% y ahora con esta política de si bajan los impuestos se mantiene el dólar al biribiri este 1,5% a partir de mañana marca la cancha y PF para que me imagino que las demás petroleras hagan algo parecido ¿no? pero ¿cuánto hace? ladran Sancho ¿cuánto hace que no se bajaba un precio en la Argentina? se bajó el petróleo para que yo soy un hombre que había bajó el precio de la nafta a partir de mañana baja 1,5% Matuco tráeme la patilla esto polémica del libro ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos búscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com punto ar ecohd.com punto ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 seguir conectados nos conviene más que nunca contratá el combo único tenés arnet wifi 20 megas para tu casa más dos líneas personal más llamadas ilimitadas desde tu fijo todo por 890 pesos contratalo llamando al 0800 888 1010 unimos arnet y personal para que ahorres mucho más internet adentro internet afuera arnet y personal promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 más información en arnet punto com punto ar ¿Qué pasa con el turno? No, no estamos hablando te enteraste lo de piedras blancas ¿no? parece que hay algunos ordeñadores que se están aproximando para para aumentar es decir van a hacer algún aportecito de capital y piedras blancas va a pegar un envío a ver contame mi mamá ¿dónde está? no tengo muchos detalles la cabaña piedras blancas está en su hipacha hace es uno de los yo diría de los productores de quesos que hacen de los quesos más ricos hacen los quesos todos quesos finos por llamarlo de una manera quesos de calidad de precio y están con ganas de dar un saltito hacia adelante pero en esa industria el salto adelante significa inversión de mangos y hay unos amigos que están conversando ahí con Carlitos González y otros de piedras blancas para ver si le arriman una moneda ordenan unas cabritas yo no conozco algún amigo tuyo pobre ¿puede ser? que yo tenga amigos pobres yo soy el único pobre de mis amigos yo por suerte yo voy con la yo me saco la gorra y todos alguna moneda me tiren con eso para pagar por el taxi cuidado cuidado que rico fui de estefano no merezco de momento que rico era el otro día fui a a Nápoles Nápoles ¿qué es? es un bar yo creí que ha habido Italia como circula todo el tiempo siempre siempre no sorprende no sorprende Rectorán y una casa de antigüedades ahí en Caseros 449 hay una callecita donde estaba acá donde está la popular la doble mano que se ha hecho preciosa un lugar precioso para ahí bueno ese lugar tienen que ir y vos tenés que ir a vos te va a gustar voy cuando usted me indique yo no lo conozco a los tipos y entonces claro buen día claro pero yo no pago para promover yo no quiero que me inviten pero andá porque lo interesante es es un tipo de colección de antigüedades y que hizo una especie había una especie de fábrica ahí era un loft y armó un restaurante con una barra en el medio de las antigüedades ¿qué antigüedades? vos tenés un Maserati una Maserati vieja ok ¿sí? al lado una máquina de coser donde un tipo te hace la campera de Maserati y al lado dos sillas y una mesa y te tomás un café ah es un feca no es un lugar no no un bar no es un evento un evento donde se presentó la IPA de Schneider de Imperial perdón la IPA es Indian Pale Ale es un sabor de nuevo que está muy cool de moda yo qué sé o por ejemplo vos tenés un Metegol muy antiguo que vos podés jugar y te lo podés comprar si querés el Metegol y al lado tenés la mesa con dos sillones de peluquero y entonces vos te tratás de tomar ahí hay otro Metegol que yo no lo conocía de boxeadores que vos vas así lo tropeás al otro como antigüedad como antigüedad claro como antigüedad está para que vos juegues para que vos te lo compres o para que vos tomes al lado muy buen lugar muy interesante temático ¿no? está bueno está muy bueno sí la verdad que está está bueno che vamos a hacer un toquecito porque el otro día fui a Bogotá ahí sí fui a Bogotá ah salimos del vuelo y bueno cuando fui a dar una conferencia me encontré con un grupo de dos mujeres íbamos en la combi nos íbamos para el congreso y me hablaron sobre un festival latinoamericano de fútbol 3 que iban a hacer aquí en en Buenos Aires me dijeron va a ser en noviembre bueno no me olvides yo que sé está bien tanta cosa pasa desde agosto a noviembre bueno y hoy me llamaron che bueno ya estamos acá en Buenos Aires sí y vamos a hablar un poquitito con Martín Lucero responsable de la asociación Andar porque es muy interesante esto no es Sport Business para nuestro amigo Maglioni mire usted siempre hace Sport Business y tiene derecho a hacerlo falta que yo venga ahora es Sport viene del lado solidario Martín ¿cómo te va? ¿bien? ¿qué tal? buenas tardes un placer hablar con ustedes y tener este este rato para compartirlo lo que es el sentido de este festival tan lindo que estamos iniciando en el día de hoy que lo hace la asociación Civil Andar y Street Football World contale a mi mamá que te está escuchando de qué se trata bueno como bien decías es un evento organizado por dos organizaciones una es la asociación Civil Andar una entidad que trabaja en Moreno provincia de Buenos Aires desde hace más de 25 años yo soy de Moreno yo soy de Moreno acá hay un morenense en esta mesa siga siga vecino siga vamos todavía entonces que nos bueno tenemos un trabajo integral de la persona con discapacidad uno de los ejes es el deporte específicamente el fútbol y nos permite ser parte de una red internacional que es Street Football World una red que acompaña organizaciones de todo el mundo que de distintas formas de utilizar el deporte buscamos lo mismo que es mejorar la calidad de vida de distintas comunidades en situación de vulnerabilidad a partir de este trabajo en conjunto y con una cohesión muy importante entre todas las organizaciones que formamos parte de la red en Latinoamérica nos lanzamos a realizar un festival latinoamericano de fútbol 3 fútbol 3 tiene que ver con otro lado del deporte en otro lado del fútbol que tiene que ver con el valor social donde respetemos distintas cuestiones de juego limpio de respeto de inclusión social de incluir también a las mujeres la metodología que propone este evento tiene que ver con tres tiempos una instancia donde definimos las reglas donde en segundo lugar jugamos el partido y por último vemos y evaluamos si se respetaron las reglas no hay árbitros hay varones y mujeres como te decía y lo más importante es poder trabajar con pibes que no tienen acceso a los derechos más básicos distintas cuestiones de inclusión así que muy contentos por tener a 11 países representados con organizaciones que trabajan realmente muy bien desde Cuba Costa Rica bueno hasta Chile Brasil Uruguay la verdad que estamos muy contentos por este festival que inicia y que mañana va a tener su ceremonia de apertura en el club atlético San Lorenzo de Almagro contame la agenda mañana están en San Lorenzo para ahí ahí inauguran y va a haber partiditos ¿no? de Fútbol 3 si, si va a haber desde las 10 de la mañana la ceremonia de apertura bueno obviamente con el apoyo de la gente del club San Lorenzo a partir de las 11 de la mañana van a haber los primeros partidos el día viernes va a continuar este torneo en el predio de la AFA de Seiza la verdad que venimos trabajando mucho con la gente de la AFA y que también ha entendido que el deporte social también es importante y por eso nos han brindado las instalaciones de la AFA otro eje de este encuentro es el fortalecimiento de los jóvenes así que vamos a compartir un foro el día sábado en el Hotel Gelatón de la Ciudad de Buenos Aires y por último vamos a estar cerrando el día domingo junto a la gente de la Fundación del Club Estudiantes de La Plata con un partido de exhibición en la República de los niños que queda en La Plata como decía anteriormente y que nos va a permitir mostrar con muchas familias amigos, vecinos lo que es la metodología y que bueno que sea realmente una fiesta para culminar este apasionante encuentro de organizaciones y de gente que viene trabajando muy bien en todo el continente en todo lo que es Centroamérica con el fútbol como herramienta de inclusión ¿Dónde puede anotarse la gente? ¿Dónde puede buscar información la gente para sumarse a San Lorenzo al predio de la AFA o a la ciudad de Los Niños donde me imagino que va a estar la bruja Verón por ahí dando vuelta? Sí, sí la verdad que nos confirmaba la presencia va a estar jugando un ratito así que va a ser un lindo evento pueden escribirnos a través de las redes sociales somos Gran Jandar en Twitter, Facebook bueno en las distintas redes se conectan con nosotros y obviamente lo vamos sumando para que puedan ser parte de las actividades porque la verdad que va a ser una actividad muy linda y creo que se viene una semana de intenso fútbol con el Superclásico entonces está bueno también mostrar que el fútbol es un deporte y que también puede servir para juntarnos en vez de dividirnos Vecino ¿en qué lugar de Moreno trabaja Andar? Nosotros estamos en la zona de La Reja que es uno de los barrios de Moreno ¿Cómo en la zona de La Reja? ¡Es mi barrio! ¡Es una locura todo esto! La calle Chifeli y Rubén Darío más o menos a doscientos metros de Rubén Darío Estamos a tres cuadras Sí, ya sé de qué hablamos Bueno, qué lindo Yo estoy en Moreno y San Carlos Yo estoy en Monseguro y San Carlos Me voy a acercar pero ahora me estoy enterando pero con mucho perro siempre que puedo lo que pasa es que este Martín Lucero me tomó por cuatro de copas no me da bola No me dan bola es un desastre Ahora, después vamos a combinar Martín ahora te voy a cruzar con Alejandro para que un día le vaya a hacer un revuelto gramajo a los chicos Ah, adoraría Buenísimo Bueno, obviamente agradecidos por el espacio es un evento muy lindo que se hace sobre todo con el esfuerzo de muchos y que realmente estamos muy contentos por arrancar este desafío que hoy ya es realidad Estaba mirando Argentina, Brasil Chile, Colombia Costa Rica Cuba, Ecuador El Salvador Perú, Uruguay Venezuela Chicos de todos estos países van a estar así participando en lo que es el Festival Latinoamericano de Fútbol 3 A mí me impactan este tipo de cosas mucho yo viví algo fuertísimo en Bogotá cuando el último día después de mi conferencia hicieron en la Plaza Bolívar que es como si fuera la Plaza de Mayo hicieron un partido digamos arrepentidos de la FARC y soldados mutilados de ah, fue una cosa fue una cosa impresionante y en la presentación que se hizo el a ver estamos hablando pongamos en lugar ¿no? es decir FARC los policías mutilados jugaban en una pierna y otra pierna ortopédicos una cosa impresionante en la Plaza de Mayo digamos no era en cualquier lugar muy céntrico y con todo los canales de televisión y todo uno de los jugadores que era uno de los arrepentidos de la FARC pidiendo disculpas por lo que hicieron fue uff no, no, no fue muy impactante y hay un esfuerzo civil en ese sentido de entre comillas cerrar la grieta que hoy es un término que parece está mal utilizarlo hay un esfuerzo por ejemplo hay muchos restaurantes de grandes cocineros que la mitad del personal son son retirados de las fuerzas armadas o de la policía también heridos con dificultad para conseguir trabajo y los otros son los de la FARC y los tipos están en la misma cocina con un cuchillo en la mano es algo que te aseguro estás ahí Martín muchísimas gracias no, gracias a ustedes por el tiempo un abrazo y los estamos esperando en cualquiera de las actividades que van a ser bienvenidas fantástico San Lorenzo San Lorenzo mañana el sábado en Ezeiza y el domingo en la Ciudad de los Niños gracias hasta luego Martín abrazos Martín Lucero contando de la Fundación Andar contando lo que es el festival latinoamericano de fútbol 3 estaba mirando recién acá pasando en una de las cosas de los sites y había una especie de teléfono que en realidad no me acuerdo como se llamaba que te mide los pasos y cuánto caminaste y todo eso bueno ¿qué me pasó hoy? hoy estuve a la mañana en una presentación o bueno hoy se quedó la cámara de fintech se lanzó la cámara de fintech que es la que de alguna forma va a tratar de meter la banca online en la Argentina pero antes me tocó estar en una en una presentación de alabadas que es un un ecosistema digamos de medios pensado para mujeres ¿no? el empoderamiento de la mujer y vino una mina que no me acuerdo el apellido Noel María Noel es una uruguaya que está que es la que maneja para Latinoamérica ONU Mujeres un personaje una amiga de ella que estaba ahí que la conoce de toda la vida y dice va a ser la próxima presidente del Uruguay les puedo asegurar que está bien Noel ahora no tengo la presión acá bueno la mina es la que maneja para Latinoamérica el tema ONU Mujeres ¿no? contó algunas cosas que me impactaron ¿no? es decir en Bolivia el 62% de los cargos las mujeres ocupan el 62% de los cargos políticos Ruanda 51% en el Congreso en el Congreso perdón 62% del Congreso Boliviano son mujeres 51% del Congreso de Ruanda son mujeres y en el mundo el 6% de las mujeres son CEOs nada más ¿no? y el 11% están en el board pero ¿por qué contaba lo de las pulseras? porque se les ocurrió a unas chicas ofrecerle a los que hacen estas bandas decirle che acá nadie estudia el proceso menstrual de la mujer trasladado a los relojes ¿no? bueno en Silicon Valley uno de estos que hacen los relojitos estos les dio bola vendieron en una semana un millón de relojes mira vos como ¿por qué planteo este tema? porque esta mujer Noel que no me acuerdo del apellido una bestia la verdad impresionante lo que era la mina una señora grande ya ¿no? con hijos y lo que contaba es que el empoderamiento de la mujer hay que mirarlo no solamente desde el lado social sino desde el lado del negocio ¿no? es decir y contaba este ejemplo ¿no? vos sabés que que interesante yo quería cerrar mi aporte a ustedes estoy leyendo un libro que me fascina que se llama Sapiens y de un de un israelí que se llama Arari ¿no? Yuval Arari y es un libro sumamente interesante que lo recomiendo a todo polémico que esté interesado en mirar un poco una mirada más amplia de la sociedad ¿no? y tiene un capítulo muy interesante sobre la felicidad el progreso económico y la felicidad donde se plantea la pregunta si la sociedad es que han crecido económicamente el caso de Corea desde el 85 a la fecha el caso de Japón desde el 58 a la fecha o Estados Unidos desde el 50 hasta el 2000 2010 que fue el pico de Estados Unidos si realmente el estadounidense o esa persona es más feliz ¿no? entonces es muy interesante como planteo porque busca dos como indicadores uno es la encuesta y después el otro es de la tasa de suicidios y es muy muy interesante porque ustedes saben cuál es la tasa de suicidio promedio de un país subdesarrollado jamás hubiera preguntado este número pero llega es el 1 cada 100.000 en los países subdesarrollados mientras que en los países desarrollados esa tasa hoy es 25 cada 100.000 es decir 25 veces más 25 veces más menciona por ejemplo el caso de Corea en el 85 cuando eran pobres los coreanos había un suicidio de 9 cada 100.000 y hoy están en 30 cada 100.000 es decir que por un lado se mueren menos coreanos por malnutrición y por problemas de enfermedades infantiles o todo lo que fuera tienen una sobriedad mucho más grande pero desde el otro lado tienen una tasa de suicidio más alta es interesante esto si el progreso trae la felicidad por lo menos desde ese punto de vista es un dato interesante y el otro tenía que ver con el consumo de calorías o de energía por habitante es muy interesante porque decían que un hombre en la prehistoria por día consumía algo así como 4.000 calorías para hacer todo lo que tenía que hacer en cambio el norteamericano medio es algo así como 228.000 calorías por día con lo cual son 70 veces más del consumo de energía y hay que ver si ese 70% lo hace 70 veces más feliz es un país con 50% de obesos no, no sí, sí bueno es interesante ese libro también menciona que hoy por primera vez en la historia muere más gente por exceso de alimentación que por falta de alimentación es decir que las enfermedades vinculadas con exceso de alimentación las cardiovasculares las diabetes todo ese tipo de cosas ya hoy si se suman el total exceden a las muertes por desnutrición no, sí interesante los datos así que recomiendo mucho este libro Sapiens Sapiens bueno alguna tuya dale yo lo que tengo para aportar es que empieza la semana que viene Masticar que por primera vez comenzó la queremos o la queremos sí, yo la quiero pero ¿sabes qué me pasa? que a su vez tengo que ir a dar una charla tilcara porque están haciendo un congreso latinoamericano de cocina andina ahora lo voy a llamar a Nicolás Francisquelo para Nico yo lo llamo Ernesto al aire al aire pero lo importante hablando en serio es vayan está en el en el torrego nos vamos estamos para que le diga un mensaje está ocurriendo masticar no, para que le voy a decir que es importante hola Nico te habla de Stefano estoy al aire Maglione no puede ir a masticar porque tiene que ir a una charla tilcara te pido por favor que en vez de hacer del 9 al 12 pasala para el 15 al 18 ahí estaría bien sí, ahí podría me quedaría más cómodo gracias Nico, gracias nos vamos muy bien chiste, bueno el lunes traemos yo no voy a estar pero traemos algunas entradas para masticar hacerme acordar Martú para ver si la gente quiere engancharse y van a ver la charla de Maglione allá dale muchas gracias muchas gracias nos fuimos nos fuimos esto fue por el Vigal Business ¿cómo llegaste tan rápido? moto nueva de 0 a 100 en lo que canta un papagayo che, ¿no se dice en lo que canta un gallo? faros LED frenos ABS me parece que es gallo, ¿eh? ¿querés dar una vueltita o no? dale con los préstamos personales suba del ciudad tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien Banco Ciudad te quiere ver crecer la oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a la acción crediticia consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar jamón crudo con hueso cabaña argentina el regalo corporativo ideal para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos jamón crudo con hueso de 8 kilos jamonero de madera y acero inoxidable cuchillo feteador de diseño exclusivo delantal ecológico y una caja diseñada para contener además dos botellas el regalo Sibarita por excelencia de cabaña argentina un desayuno nutritivo un almuerzo variado una merienda con energía una cena en familia y snacks en porción justa eso es lo que te ofrece ARCOR con sus más de 1200 productos ARCOR alimentando momentos mágicos seguir conectados nos conviene más que nunca contratá el combo único tenés ARNET Wi-Fi 20 megas para tu casa más dos líneas personal más llamadas ilimitadas desde tu fijo todo por 890 pesos contratalo llamando al 0800 888 1010 unimos ARNET y personal para que ahorres mucho más internet adentro internet afuera ARNET y personal promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 más información en arnet.com.ar más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo pechín ingeniería y construcción cada misión cumplida es un nuevo comienzo en Banco Macro queremos estar con vos proyectemos construyamos y progresemos juntos macro tu banco cerca siempre por décimo año consecutivo Ford realizó su competencia nacional de habilidades técnicas y de servicio al cliente las pruebas se llevaron a cabo sobre un Focus Titanium 2.0 y se entregaron como premios principales dos Ford K Cell 1.5 L ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5217-4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas Él es Lucas y nos quiere contar algo como todo encuentro tiene parte de magia y puede ver destino no sé es algo maravilloso es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya Adoptar es todo Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gob.ar barra adopción Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos partidas limitadas creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades El Banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil